30.60 kilómetros en Bolivia, 26.14 kilómetros en Colombia, 24.90 kilómetros en México, hasta 7.4 kilómetros en Venezuela. Hablamos de los cuatro más grandes sistemas de teleférico para transporte urbano en Latinoamérica. A esto se suma 5 kilómetros en República Dominicana, 4.22 kilómetros en Brasil y 4 kilómetros más en Ecuador. Así se completa el tema de países equipados con este tipo de infraestructura. ¿Qué es lo que está impulsando a optar por este sistema de transporte masivo en países de Latinoamérica? Hablamos de países en desarrollo. ¿Y cómo es que ha pasado de ser usado tradicionalmente en deportes de esquí sobre hielo a pasar sobre asentamientos humanos y zonas residenciales? Pues algunos estudios apuntan de que este tipo de transporte ha implicado mejoras en la integración urbana, accesibilidad, tiempos de espera, calidad de vida y modernización de los vecindarios beneficiados. Y sobre todo, la noticia que a los residentes de la capital peruana, hablamos de Lima, les llama más la atención es esta. La posibilidad de que haya en menos de dos años un sistema de transporte urbano como este en Lima. Pues dejando de lado las dificultades o problemas políticos que está viviendo el país, hoy hablaremos de este gran proyecto que promete ser una de las soluciones al saturado transporte urbano de la capital. Hoy hablaremos de los dos sistemas de teleféricos que se construirán en Independencia San Juan de Lurigancho y por otro lado en el Agustino Santanita. Además, describiremos cuáles son los componentes de un sistema de teleférico, no tan complicado la verdad, y daremos noticias del avance que tienen ya estas inversiones en el Perú. Quédate hasta el final para saber datos más interesantes de estos dos grandes proyectos. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan al respecto, déjanos tu comentario aquí abajo, que los leo todos. Y ya que estás por ahí, apóyanos con tu like y suscríbete al canal. Sin más que decir, alíste algo para comer y ponte cómodo, que comenzamos justo después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias, y continuemos con el podcast. Hola, ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Empecemos hablando de los componentes que realmente tiene un sistema de teleférico. El sistema de teleférico es un transporte aéreo mediante góndolas o cabinas colgadas en cables, los cuales a su vez son sostenidos por torres o postes. Nada tan complicado la verdad, pero muy utilizable. Este tipo de transportes se ha implementado y sugerido sobre todo en lugares con geografía difícil. ¿Por qué no Latinoamérica? Por lo general en aquellas zonas urbanas, en las faldas de los cerros, con pendientes pronunciadas y malas viabilidades de acceder de un punto a otro punto más alto. Así es como los trabajos de investigación encontraron, este tipo de transporte suele ser rentable, ya que no requiere infraestructura masiva, como lo que pasa con los trenes u otro tipo de transporte masivo. A la par, estos sistemas pueden integrarse a otros sistemas, como de autobuses o trenes, formando todo un sistema multimodal. Por ejemplo, en La Paz, Bolivia, se encontró que los teleféricos han significado una disminución significativa en los tiempos y costos de traslado urbano en la población de La Paz. Recordemos que ellos cuentan con la red urbana del teleférico más larga y más alta del mundo. Ahora, ¿y qué pasa en Lima, Perú? En el 2019, el alcalde de Lima anunció que se contaba con la autorización para el inicio del proceso de ejecución de los primeros teleféricos de la capital. Ojo, esto quiere decir que los dos tramos mencionados al principio, como les había dicho, para construirse no serían los únicos. Asimismo, el alcalde adelantó y se empezará con uno que conectará Independencia con San Juan del Urigancho y viceversa. El teleférico Independencia San Juan del Urigancho tendrá una extensión aproximada de 6 kilómetros, 12 kilómetros de cable aéreo de ida y vuelta. Contando con cinco estaciones, se conectará directamente al norte y al este de la ciudad. El monto de la inversión dependerá de los ajustes que se realicen al expediente técnico definitivo, el cual se estima alrededor de 330 millones de soles. Esto ahora permitirá la interconexión de la estación naranja del metropolitano, hablamos de un sistema de buses articulados, con la estación San Carlos en la línea 1 del metro de Lima, cerca de los cuales se ubicarán los puntos de partida y de llegada de este moderno sistema de transporte. Para esto se ha realizado ya el estudio de demanda para determinar los viajes a lo largo del teriférico. Hablamos de los flujos por tramo en cada una de las estaciones y los transportos hacia el metropolitano y la línea 1 del metro de Lima. A esto se le agrega que el plazo estimado para la ejecución sería de 18 meses. Los plazos de estudio y ejecución de estos proyectos debieron de haberse empezado, pero por temas de la pandemia y otras prioridades que se produjeron en consecuencia de la emergencia sanitaria en Lima se retrasaron. Por otro lado tenemos al teleférico El Agustino Santanita, que será construido por la comuna limeña en la parte alta del cerro Catalina Huanca. Este contará con cuatro estaciones modernas y amplias similares a las del tren eléctrico. La rut irá desde el cuartel Barbones, cerca de la estación Grau del metro, hasta la intersección de la avenida Nicolás Sayón y vía de evitamiento. Con menos premura de ejecución que su homólogo antes mencionado, espera de todas formas iniciar con la ejecución de este proyecto de transporte urbano masivo, por lo cual ya se ha estimado que el plazo de ejecución de este proyecto será de 12 meses, con una inversión de 108 millones de soles. Todo esto se podría convertir en una oportunidad de desarrollo sostenible para la ciudad del Pacífico, la capital del Perú, dándole mejor nivel competitivo respecto al transporte urbano, interconectando sus sistemas existentes que prácticamente a la fecha se encuentran aislados. ¿Será este el inicio de las mejoras del transporte urbano en Lima? ¿Se usará un sistema rápido para ejecutar estos proyectos en el menor plazo posible? Son preguntas que muchos peruanos esperan ser respondidas pronto. Pero lo que sí sabemos es que en las calles cercanas a los puntos donde se ubicarían las estaciones, se lucen carteles informativos respecto al inicio de las obras de estos dos grandes proyectos. La fe, la fe es lo último que se pierde, como se veía en muchas publicaciones referidas a la Copa América y el contexto del Perú. ¿Quieres saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast. Ahora también estamos en Patreon, patrocínanos y únete a esta gran comunidad. Y como siempre, encuéntranos en Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify, donde escuches tus podcasts favoritos. Links abajo en la descripción. Y volvemos para conocer datos valiosos de estos proyectos de infraestructura. Aquí en Arturo Podcast. ¡No te muevas! Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas. Soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corplas. Hola de nuevo a Arturo Podcast, tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos. Continuando con los temas, aquí vamos con los datos interesantes de los teleféricos que se construirán en Lima. Primero, el teleférico de Independencia San Juan del Lorigancho se construirá en beneficio de entre 30.000 a 35.000 usuarios diarios. Esto es muchas personas transitando. Recordemos que San Juan del Lorigancho es el distrito más poblado de todo Lima. Así también, mediante EMAPE, en noviembre del 2020, la Municipalidad de Lima firmó el contrato con el consorcio Lorigancho CA para la actualización del estudio de preinversión del proyecto. El plazo para la actualización fue de 120 días, por lo cual el plazo ya venció. Así que, de seguro, los documentos técnicos definitivos ya no demoran por culpinarse para empezar con el proceso de selección y ejecución. En segundo lugar, tenemos que el teleférico de Lagustino a Santa Anita será construido por la comuna limeña en la parte alta del Cerro Catalina Huanca. Hablamos de que este proyecto beneficiará entre 7.000 y 12.000 personas que viven en la zona, reduciendo considerablemente el traslado de un lado hacia el otro de los distritos. Estemos atentos a la construcción de estos proyectos porque su ejecución contribuirá positivamente a la calidad de vida de las personas de Lima. A que no veías venir todos estos datos. Ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de estos proyectos de infraestructura? Déjanos todo en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Ahora, si buscas patrocinar tu conocimiento, únete a nuestra comunidad de Patreon, ya te lo mencioné, que tendrás todo nuestro contenido en un solo lugar. Recursos, extras, contactos directos, etcétera. Recuerda que este material está libre de derechos. Úselo para difundir y compartir. Cuídense siempre. Hasta volver a oírlos. ¡Chao! Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAD? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta.